¿Mira quién vino? ¿Aquí que traje a Arango para que cantara? ¿Cantar qué, Leandro? Para que cantara la verdad, Ubi. Ustedes dos me tienen que explicar qué fue lo que pasó en el cumpleaños de Matilde. Rebeca, su merced, ¿qué hace acá? Yo no quiero que esa esté cerca de mi hijo. Yo qué tanto amenacé con morirme. Y ahora sí es verdad. Pasa mía. Y tú no tienes por qué irme a decir que es lo que tengo que hacer o no. Se queda Leandro y punto. Hola, mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Rebeca, la ex mujer de Mauricio, llega a su casa a visitar a su hijo. Luego Mauricio, muy sorprendido, le pregunta a Rebeca, su merced, ¿usted qué está haciendo acá? Luego Rebeca le responde, yo no quiero que esa esté cerca de mi hijo. Clementina, después de la discusión que tiene con su hermano Reinaldo para que se quede Leandro, Clementina le dice a su hermano, esta casa es mía. Y tú no tienes por qué venirme a decir que es lo que tengo que hacer o no. Al final le termina diciendo, se queda Leandro Díaz en esta casa y punto. Por otra parte, Leandro junto a Matilde Lina reúnen a Arango y a Moisés para que cuenten toda la verdad que por qué Leandro faltó al cumpleaños de Matilde Lina. Es así que Matilde Lina una vez que llega Moisés le dice, mira quién vino. Luego Leandro le dice aquí que traes a Arango para que cantara. Arango, muy sorprendido, pregunta, ¿cantar qué, Leandro? Para que cantara la verdad. Ustedes dos me tienen que explicar qué fue lo que pasó en el cumpleaños de Matilde Lina. Por otra parte, Onofre visita a su madre Remedios y la encuentra muy mal a punto de morirse. Es así que Doña Remedios le dice a Onofre, yo que tanto me hacía con morirme, pero ahora sí va a ser verdad. Y qué piensan ustedes mi gente, será que Leandro le quita toda la verdad a Moisés y a Arango? Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Gracias!